Si tus manos están encadenadas y no puedes contener el temor Y si estás esperando por el final y el cielo se torna en completo fuego Solo te queda la esperanza creer En la sombra de una estrella hay Un mundo controlado por la oscuridad Solo hay una vida por vivir No la desperdices a ese chico solitario Hay en ti una razón que se hace realidad Y entre tú y yo nos encontraré amor Aun si te sientes a punto de colapsar Por tanta tristeza en tu corazón Solo tendrás que tu rostro en mi apoyar Así con mucha fuerza te voy a abrazar Para el mañana sobrevivir ¿Cuántas veces has fracasado tú? Cuando estabas viviendo la realidad Alcanzando emociones secretas Abrazando tus rodillas chicas solitarias Sin dudar, sin aplacar, nos esforzaremos Para alcanzar la lejena utopía Si tus manos encadenadas Y no puedes contener el temor Si estás esperando por el final y el cielo se torna en completo fuego Solo te queda la esperanza creer Aun si te sientes a punto de colapsar Por tanta tristeza en tu corazón Solo tendrás que tu rostro en mi apoyar Así con mucha fuerza te voy a abrazar Para el mañana sobrevivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!